Música Bueno compañeros pues otro día más el Tito Dutti está con vosotros en un nuevo vídeo de Fortnite Os recomiendo que os pongáis cómodos porque hoy venimos con un montón de información Tenemos una nueva actualización para mañana día 13 de enero Un nuevo parche de contenido descargable que va a venir con un montón de novedades Como ya sabéis tenemos una nueva skin de la serie de ídolos La skin de Grefg que fue anunciada el día de ayer y en este vídeo os voy a estar teniendo toda la información Pero antes de comenzar con todo este contenido os traigo una noticia que os va a encantar Y es que os voy a dar la posibilidad de que uno de vosotros pueda ganar una consola Playstation 5 totalmente gratis Para ello os voy a poner un reto super fácil, super sencillo Solamente necesitamos conseguir 5000 seguidores nuevos en la tienda de Fortnite antes de mañana Así que todo el mundo a la tienda, máximo apoyo con el código DUTYGAMEPLAYSYT Y muy atentos al canal porque si llegamos a esa cifra podréis llevaros la nueva consola de Sony por la cara Dicho esto chicos vamos a comenzar hablando sobre lo que ocurrió ayer en la plataforma de Twitch Me imagino que ya la mayor parte de vosotros os habréis enterado Grefg hizo la presentación de su nueva skin para la serie de ídolos Y el evento fue una maldita locura Se alcanzaron picos de más de 2,5 millones de personas que estaban simultáneamente viendo el evento Así que lo primero que quiero hacer es felicitarlo por este logro conseguido La verdad es que me enorgullece bastante ver este tipo de cosas que llevan a lo más alto a la comunidad hispano hablante Como os digo chicos ya sabemos todos los detalles sobre su skin Como es, cuando sale, cuantos días estará en la tienda Y toda la información sobre los dos nuevos torneos con los que vamos a poder conseguirla de manera gratuita Por si acaso estuviste escondido bajo una piedra durante las últimas horas Esta sería la imagen oficial de la skin de Grefg Vale, esto no es ningún concepto ni nada por el estilo Así que lo primero que me gustaría es que me dejaseis vuestra opinión en la caja de comentarios Que os ha parecido la skin A mi personalmente la verdad es que en general me gusta bastante Pero tiene un pequeño detalle que no me gusta Y es que la cara no se parece absolutamente nada a Grefg En un principio pensé que iba a ser pues como un poquito más fina Viendo esa imagen que nos ha estado mostrando en el cojín que hay en su habitación Pero como ya os digo puede ser porque esta es la imagen A lo mejor en el juego se ve de otra manera Pero el caso es que bueno simplemente me encantaría saber Cual es vuestra opinión en la caja de comentarios Tenemos una skin de diseño bastante llamativo Sin camiseta en la cual resaltan los colores rojos y amarillos El logotipo de Grefg en el torso Y tenemos tres bolas de color negro Que sería la mochila que viene con la skin Como ya se anunció en su día Esta skin es reactiva Lo que significa que va a estar evolucionando dentro de la partida Dependiendo del número de enemigos eliminados Esta se va a ir transformando hasta alcanzar el máximo nivel O la máxima fase Que bueno pues le permitirá tener el aspecto que veis en pantalla Si prestáis atención a la imagen Las bolas también son reactivas Así que van a estar cambiando a la par que la skin Hasta conseguir un aspecto similar a las famosas bolas de la serie Bola de dragón De momento no sabemos cuantas bajas tendremos que hacer Para conseguir la máxima evolución Pero como ya os digo creo que van a ser bastantes Según las pistas que Grefg nos dio en el directo Como todas las skins de la serie de ídolos Va a estar disponible para comprar en la tienda de objetos El día sábado 16 de enero de 2021 Que será la tienda de las 1 de la madrugada Del domingo 17 en el caso de España Vale, ojito con eso Y tendremos también disponible en la tienda Un nuevo paquete de cosméticos Con un precio aproximado entre 2.000 y 3.000 pavos Donde tendremos la skin con su mochila de bolas Un pico que hace referencia a los jugadores que jugamos con mando Ya sea en consolas o PC Y un baile que probablemente enfadará mucho a los rivales eliminados Imagínate por un momento Que matas a alguien con mando Y le haces este baile en la puta cara Comunidad de mando Esta skin es para vosotros Comunidad de teclado y ratón Si matáis a uno de mando También se lo podéis hacer Llevaréis las bolas de dragón en la espalda Y una skin rojita Como suele ser habitual Cada vez que sale una skin para la serie de ídolos Epic Games nos da la posibilidad de conseguirla totalmente gratis En este caso se puede hacer de dos maneras La primera es completando el mapa Dead Run de Grefg Tendréis el código ahora mismo en pantalla Solamente debéis de jugar, ¿vale? Para intentar conseguir el mejor tiempo posible Si sois habilidosos en este tipo de mapas Os recomiendo que lo intentéis Porque los 100 mejores tiempos van a estar recibiendo la skin de Grefg totalmente gratis Como era de esperar también tendremos un torneo Que se jugará los días jueves 14 y viernes 15 de enero Donde podremos competir para demostrar nuestras habilidades en el modo de Florislava Que es uno de los modos de juego más queridos por la comunidad Que se lanzó en el capítulo número 1 Ya sabéis cómo funcionan este tipo de eventos Los mejores jugadores de cada región Van a recibir la skin totalmente gratis De momento no sabemos cuáles son las clasificaciones exactas Para cada una de las regiones Pero no os preocupéis Simplemente suscribiros al canal Marcando la casilla de recibir notificaciones Porque en cuanto se sepa todo esto Voy a estar traiéndolo aquí Para que podáis conseguir la skin de manera gratuita Si sois capaces de quedar entre las posiciones necesarias Y poder desbloquear esta skin Lo vais a estar haciendo de manera exclusiva Esto está totalmente confirmado Vamos a estar recibiendo la skin Antes de que salga en la tienda Tenemos fecha oficial para el nuevo parche de Fortnite Concretamente este próximo miércoles Que sería el día 13 de enero Vamos a estar recibiendo la actualización O parche 15.20 Que va a traer todos los cosméticos de esta colaboración con Grefg Así como las nuevas skins Que ya sabéis que se filtran Cada vez que hay una nueva actualización Por lo tanto muy atentos al canal Como os he dicho Os recomiendo que os suscribáis ahora mismo Marcando la casilla de recibir notificaciones Porque en cuanto salga el parche Voy a estar traiendo un nuevo vídeo Con todos los nuevos cambios De la actualización 15.20 de Fortnite Recordad que tenemos un reto que es súper sencillo Simplemente llegar a 5000 nuevos seguidores Antes de mañana en la tienda de Fortnite Así que todo el mundo por favor Código Duty Gameplays YT Y voy a estar haciendo un sorteo Para que podáis ganar una Playstation 5 Totalmente gratis Gracias a todos Un día más por ver el vídeo hasta el final Por estar aquí conmigo en el canal Y sin nada más que añadir Un saludo Y nos vemos En el próximo ¡Suscríbete al canal!